Nervios De 0 a 10, nervios 6 Muy bien, 0 Yo 14 No sé Con todos vosotros El jurado de Idol Kids Carlos Gil Isabel Pantoja Y Edurne La semana pasada La verdad que fue un poco dura Porque tuvimos que decir a varios niños adiós Esta segunda pues Va a ser igual 15 niños Y vamos a elegir 8 Ojalá algún día te produzca a ti Perfecto Te han fallado los nervios No has proyectado lo que había que proyectar Me da mucha pena Maravilloso Déjame que llore, ¿vale? Que si quiero llorar, lloro El público yo no lo he visto así nunca Hoy ya es el corazón El sentir No hay otro camino que ser un pelín más estrictos Lo bueno es que cada vez estamos más cerca de saber por fin Quién será el ganador de Idol Kids Eres una crack No tengo ninguna duda Y Thundef ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo!